En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 22 de abril, meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 1 al 14. Gracias, Señor, una vez más, por hacerme digno de estar en tu presencia. Gracias porque me fortaleces con tu palabra. Te entrego esta jornada. Mis tareas, mis quehaceres, mi vida, mi familia, el ministerio, la vida y la vocación. Háblame, Señor, en este día. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Bellizo, Natanael, el decana de Galilea, los de Cebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón, Pedro, le dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les dice Jesús, muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba, dice entonces a Pedro, es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces. Pues no distaban mucho de la tierra, sino unos doscientos codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dice, traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes. 153 Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Bien entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En este bello relato que hoy hemos escuchado y hemos leído escrito tan al vivo que al leerlo da la impresión de que la tinta todavía fresca San Juan, los testigos de los hechos, nos presentan una aparición muy diferente y aquí no se trata de encontrarse con Jesús en situaciones límites o extraordinarias como puede ser la de la Magdalena llorando la muerte o aquellos discípulos de Maús de vuelta de todo o en el cenáculo con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos Aquí todo es fácil, sencillo, aquí es normal Encontramos a Pedro que dice, me voy a pescar Es lo normal en el pescador Es su oficio Lo mismo que cada mañana el labrador dice, voy a sembrar La mamá en casa dice, voy a comprar El señor del comerciante, voy a hacer mis negocios El que trabaja, voy a la oficina Y aquí lo importante en esta aparición es que el resucitado se hace presente en la vida ordinaria en la sencillez de lo cotidiano En lo sencillo de la vida Y en aquel almuerzo después de pescar que hubiera sido normal, ordinario, rutinario se convirtió con Jesús en una auténtica fiesta Me imagino que almuerzo Y ese es el mensaje con Jesús resucitado La vida tiene otro color La vida con Jesús resucitado tiene otro sabor Ya no tenemos que esperar al viernes por la tarde para pasarlo bien Con Jesús todos los días son bonitos Aunque sea lunes Jesús Es la alegría de la vida Y aprendamos de San Juan Que lo primero que hace es exclamar, es el señor Y Pedro se lanza al agua para ir a ese encuentro Es el gozo que les inunda Hoy Tengamos ese propósito de hacer todas las cosas pensando Que es el mismo Jesús el que me acompaña El que está conmigo en mi vida ordinaria En mi vida cotidiana Gracias señor por este encuentro María Auxilio de los cristianos ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo descienda sobre ti Te acompaña siempre Un abrazo Feliz día apedoMAN muy bien alm No eventuño No Vivo Seis Seis Me Vivo En Vivo Tare Vivo Elo Có Tag